Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El pasado fin de semana ocurrió un accidente en donde una niña de tan solo 4 años perdió la vida luego de ser atropellada en la colonia de las Alcárdenas de Pira Negras. Derivado de la situación, Melisa N, 38 años, la conductora del vehículo que arrolló a la menor, quedó detenida y fue consignada al Ministerio Público de Asuntos Viales por el delito de homicidio culposo. El coronador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza Guía, informó que ya se llegó a un acuerdo entre los padres de la menor y la conductora, por lo que al existir ya un convenio, la conductora pudo obtener su libertad y así cerrar la carpeta de investigación, afirmó el funcionario. Del desafortunado accidente en el cual falleció una menor de 4 años, se enterró la carpeta de investigación, sin embargo ahí, como lo saben, ahí hay medios alternos de resolución de conflictos, se sometió, se somete a una justicia restaurativa, ahí hay un acuerdo reparatorio, uno o dos, más que nada se da el acuerdo reparatorio y hay una satisfacción de reparación de daño a favor de los padres de la víctima y lo siento que se archiva. Es decir, ¿con esto puede obtener su libertad la conductora? Está por, ya se resolvió la libertad, en aras de que resulte efectos el acuerdo reparatorio, entonces se archiva la cárcel. ¿Cuál fue el resultado de la necropsia? Hay una fractura de cráneo, ¿verdad? Y otras causas, pero esa es la principal cosa.